Aunque el consumo del cannabidiol, conocido como CBD, se ha incrementado en los últimos años en usuarios de todas las edades, se deben utilizar marcas que estén registradas y no ingerirlo como un medicamento, sino como un suplemento alimenticio. Tania Certuche Maldonado, directora de Bienestar y Prevención en Texalud, destacó que varios de estos productos se venden actualmente sin regulación y esto no garantiza la calidad y los efectos benéficos que pueden tener esta sustancia química que contiene la planta de la marihuana. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es que como cualquier suplemento que no tiene una regulación, no podemos asegurar cuál es la calidad del producto. Realmente buscar su registro para que sea mucho más seguro y mucho más estandarizado para estas diferentes indicaciones. La directora de Bienestar y Prevención en Texalud resaltó que el CBD tiene un componente antiinflamatorio que se utiliza principalmente en enfermedades como la epilepsia, dolor crónico y en estudios para insomnio en casos de fibromialgia, entre otros. Durante el Cana México 2022 que se realizó el 19 y 20 de octubre en el Centro Fox, algunas marcas estuvieron presentando sus productos, entre las que destaca G-Blanc, una empresa mexicana que tiene pocos meses y oferta artículos de cosméticos, suplementos alimenticios, productos para ejercicio, para incrementar el líbido, así como tratamientos para mascotas. Carlos Santos, promotor de la marca, aseguró que todavía es complicado esta industria no está regulada como tal en el país, por lo que persiste el mercado negro. Sin embargo, resaltó que poco a poco estos productos son cada vez más utilizados por las personas de todas las edades. No existe todavía una regulación, sigue siendo un mercado negro, lo que nosotros creamos es una estrategia con las leyes actuales del país para hacerlo negro a un mercado gris y poderlo comercializar. El día que salga la regulación, nosotros seguramente o muchos de nuestros compañeros ya van a estar avanzados en todos los puntos que van a pedir las autoridades que tenemos que cumplir. Entonces, a lo cual nos van a cambiar, pero no lo vamos a saber hasta que salga la regulación. Otro artículo a resaltar y que ha tenido auge en el mercado son los aceites de uso veterinario, los cuales son utilizados para mascotas que padecen alguna enfermedad crónica. Mira, de todos estos goteros tenemos tres productos para uso humano, que son estos tres, y uno para uso veterinario. Tenemos un suplemento, de los uso humano tenemos un suplemento alimenticio, un aceite para potencializar, digamos, relaciones sexuales, de ayuda. Es muy libre, exactamente. Y tenemos, perdón, déjame ver este aceite. Y tenemos un digestivo. Este aceite digestivo nos ayuda para la gente que tiene problemas de acidez, colon irritable, que no puede comer ciertas cosas y que necesitas de algún medicamento, ya sea antes o después, para poder aliviar ese malestar que tienes. Este aceite nos sirve para eso. De entrada, todos los aceites ya tienen una sustancia base, como muchos medicamentos que conocemos. Lo que nosotros, lo que potencializa este producto, está claro, es el CBD. O sea, todo es de CBD, no hay THC. No, no, todos nuestros productos son aislados al THC. El puro canabidor que manejamos ahorita es el CBD. Sé que existen más canabidores, seguramente ya estamos trabajando con el CBD, el CBG, me parece. Pero el THC no, sí, es un mercado, como yo les comentaba, negro, trabajar con el THC. Informo para Zona Franca, Eugenia Macías.